Comenzamos con Telecom Argentina Vamos a ver un poco la memoria Bueno, algunos Highlight trabajan más de 21.000 personas Tienen 78.000 kilómetros de fibra óptica 30 millones de clientes Bueno, algunos ingresos por venta Es más de 120.000 o 120.000 billones invertidos En infraestructura certificaron como la Grace Place to Work Que es como primera supongo Tiene 79 de proveedores locales Y 95 millones de pesos solamente Son invertidos para la sustentabilidad Algunas otras cosas más Bueno, están en evolución transparente Para transformar la experiencia Como ser digital a personas Ahorrecer el desarrollo en Argentina Provee servicios dinámicos Para que los clientes tengan Hecho acceso a cualquier dispositivo Bueno, para que hay música, programas Perdón que me quede un poquito Bueno, tiene estrategia a través del 5G Smart Home La ciberseguridad Que es algo que compran hace poco Una empresa de ciberseguridad Llamada Oparcar Bueno, acá están los diferentes activos Clientes activos Empresas y gobiernos Consumidores Hoy día La empresa tiene oferta pública El 29,16% Lo que llama la atención Es que de ese 29,16% 11,42% de la ANSES 16,1% flota en la bolsa de Nueva York Y solo en 1,7% casi Flota el DIMA Tiene empresas bueno en Paraguay En Argentina En Uruguay En USA Como ven con USA Tiene un cable En los tres países que dije Argentina, Uruguay y Paraguay Y nada más Lo que decía La prestación de ciberseguridad Que fue Combrada hace muy poco No Vamos con Con los resultados Que no son buenos Cierra el ejercicio Número 29 Con un saldo negativo De 207.800 millones De pesos Negativos Como dije El año pasado Fue un positivo De 16.878 millones Más allá de eso Hay un reconocimiento De una pérdida De 244.000 millones De pesos Por desvalorización De la llave De la unidad generadora De efectivo Que es Telecom Lo cual se identificó El 30 en el 9 Que O sea El típico este pasado Por el desbalanceo Entre el valor contable Y con el valor Algo vamos a andar en eso Primero vamos Los resultados Bueno Como dije anteriormente Igualmente Antes de esa desvalorización Telecom Está con ajuste Por inflación En una utilidad bruta De 100.000 millones De pesos menos Que hace dos años Y 58.000 millones Menos Que el año pasado Acá Hablan de eso De la nueva generadora Esto es Esto es Por Que revisaron El valor Contable Con el valor Recuperable Vieron que Este valor Se depreció La explicación La tenemos En la nota 3B1 En la página 41 Y Los argumentos Son Aceleración Inflacionaria Respecto a Bueno A la evolución De los precios De la comunicación Volatilidad De los mercados Valores Por la discusión Que tuvo Tanto el BIMA Como El mayor Mayores restricciones Cambiarias Para el exceso Del mercado Único Libre de cambios Que podrían afectar La capacidad De la sociedad Y bueno Todo esto Conlleva A tener O a calcular O sea El valor Razonable A Que la variable De riesgo Sea muy mayor Por ejemplo El ADR El último día Anterior A efectiva Ascendía A 36.63 Al 30 de septiembre Esta 4.01 Esto es Cuando se hizo La fusión Teleconca de edición Que bueno La fusión No aceptada Por él O sea O Que Esa es la aplicación Por lo cual Se descontaron 244.000 millones De pesos La empresa Fue elegida Igualmente Los resultados Brutos Ciencias Malos Porque Por Bob Con constante Involución Respecto Bueno Como buena La empresa Fue elegida La empresa Más rápida En 4G Del país Esto fue Entreva Barcelona Hice un simposio De De Tecnología Y personal Fue elegida Ya Ya en la parte Inversión Se han conectado 180 sitios De 5G Con el objetivo De preparar Las condiciones Técnicas Y regulatorias Que permiten El desarrollo Full De la red Esto se hace Con Ya con la tecnología 4G O en el espectro De 4G Y bueno Y ampliando O haciendo La grave Ha tenido Una muy buena Recepción La aplicación Passes InPay Superando Los 700.000 Usuarios Después vamos A ahondar Esto por ejemplo El 20% No son No están Suscriptos Personal O sea No son No son Usuarios De personal Y Y bueno El aumento Fue mayor De lo que era Viendo un poco Los highlights Y la parte De personal Que hay Tenemos Bueno Hablando De Levita Hablando De CapEx Generación De Flow Que bueno Fue la empresa Más Rápida En generación 4G Acá está La distribución Que fue entregada Las tres personas Que han recibido El premio Que es lo De la Fintech De Personal Pay Y 180 En 5G 180 sitios Donde Se va a tener Una velocidad De 15 GB Por segundo Por Que El privilegiado Que tenga Uso De este En cuanto En cuanto A Personal Pay Como dije En diciembre Que recién empezaba Tenía menos De 15.000 usuarios Hoy tiene Casi 729.000 20% No son clientes De la operación De los operadores El 46% De esto Se utiliza Para Carregar tarjeta Y el 40% Para pagar impuestos Después hay recargas Y todo lo demás Después El total En efectivo A marzo Era de 65.000 Pesos Hoy Le digo 65.000 Pesos Hoy es 1037.000 Pesos O las transacciones Bueno Las ventas Del grupo Sumaron 721.200 Millones Una caída Internaual Del 12% Los costos Sin depreciaciones Como dijimos En la baja De valor Llave Suman 528.8 Millones Billones De pesos Un ahorro Del 7.3% El margen De Bindar Se reduce De 31.2 A 27.5% Es decir Un poco menos 3.7 puntos Porcentuales Los inventarios Son de 448 Millones De pesos Un 6.3% Mucho alto Que 21 En los equipos Celulares Y otros Subieron El 42% Esto es inventario Bueno Viendo acá Como dije Esto ya dije La autoridad bruta Bueno Tenemos Las expresaciones Que es La suba Más Contundente Y En Este Cuartillo Tenemos Los inventarios Acá tenemos Los inventarios Donde suman 100.448 Millones Contra 60.68 Millones De pesos El año Pasado Y Está Dado Principalmente Por Equipos Celulares En La evolución De la Evita Bueno Tenemos Acá La utilidad Bruta Donde La baja Principalmente Por Menores Ganancias Y El Evil Down Está Por Mayores Costos Laborales Que No Subrayan Que Es Mayor Descenso No En La Evolución Esta Y El 27.5% Los Contos Laborales Tienen El 25% De Los Inversos Bueno Los Servicios Móviles Es El 40.2% De La Construcción Baja Un 6.6% Por Un Arpu Global Inferior En Casi 10% El Servicio Núcleo De Paraguay Es El 8.6% De Los Servicios Móviles Y Redujo La Saturación En 22.9% Esto No Solo Por La Baja Del Arpu Sino También Por La Depreciación Del Dólar Respecto A Administración Los Servicios De Internet Que Es 22.2% Cayeron A 8.5% Los Servicios Por Cable Que Es 18.6% Telefonía Fija Y Datos Que Es 12.2% De Total Baja 22.4% La Venda De Equipos 6.7% De Total Baja En Montos 16.2% Por Menor De En Cuanto Al Cliente Dato Que De Clientes Móviles Suben 0.5% El 90% Pertenece A Persona Argentina Y Suben 0.6% El Resto Nucle Paraguay Que Solo Tuvo Una Diferencia De Dos Clientes Nada Más En Argentina El 43% Son Postpago No 2000 Clientes Pronto Y En Paraguay Solo El 21% Son Postpago Es De Suscripción Cochón Sube Del 1.5 A 2.3 Y Los Clientes De Teolofonía Fija Bajaron Un 44.2% El Volumen De Equipos Activos Bajó Un 15% Las Inversiones En 2022 Fueron 26.3 Billones De Pesos Es 713 Billones De Dólares Un 24.2% Un Dólares Y Las Cifraciones Formaron Parte Del 29.2% De Bueno, vamos a hacer un resumen de todo esto Lo que tenemos Primero vemos los segmentos Perdón Tenemos servicios móviles que bajan 6.6% Defición por cable 18.6% Telefromina fija 22.4% Solo suben algunas ventas de otros servicios que tienen que ver consigo decir Y Otras cosas Después viendo presentación Tenemos los siguientes Bueno, las ganancias son un 12% menos El Mobile es el que más implica El 84% De los ingresos son en pesos Lo otro es en extranjera O en dólares La inflación Y la variación en dólares respecto a la inflación Es decir, son 23 puntos porcentuales menos Bueno, los postpagos es el 43% Aumenta Y Forma parte de No, no es el 43% Forma parte de Los clientes totales móviles Es el número uno de rapidez Ya que Transmite 5.1 Shiga No sé qué Esto Por el mes Y un poco de eso En primer lugar Esto después En Telecom Sube 0.5% Los ingresos Se le dio Telebina 2% El 63% De los clientes núcleo De Paraguay Son De Mobile El 18% De Banda ancha Y Solo el 8% Para Por televisión Aumentaron los inscritos de internet 20% Y la capacidad De 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 En cuanto al CAPEX Se bajó un 24,2% 195 Nuevos sitios Fueron 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 Dadas Algunos 10 10 600 Nuevas calles tiene esta banda ancha que es mixta, es fibra óptica con esta banda ancha y acá hay 185 5G DC sitios DSS o sitios DSS fueron construidos en el 2022 de los 185 posibles clientes 5G y la velocidad de conexión es de 15 GB por segundo vamos con los costos, los costos laborales son 34,5% en total son 2,1 es el 25% de las ventas lo que insume los costos laborales la votación sigue descendiendo, es un 3,8% anual teniendo 21.729 empleados con avias por servicios, mantenimientos y materiales que es el 16,7 de los costos bajan un 8 sumando al podio, impuestos, tasas y construcciones, estarán menos venta o menos montos por venta bajan 12,2 además incluso incobrables son el 18% son 2,5 de las ventas el año pasado era un 1,9, esto es por la situación del país y las interconexiones bajan un 24,5% por, bueno, mayor en realidad tienen un mayor recurso técnico para resolver lo que no antes resolvía en menos tiempo bien, página 75 vemos que los sueldos, los costos laborales aumentaron tienen que ver principalmente con las indemnizaciones que pasaron de 12.627 millones a 10.770 millones y ahora para ampliar un poquito todo esto tenemos, bueno, los costos laborales, como dijimos la variación de la, por la cantidad de empleados que tuvieron que indemnizar después los costos de interconexión bajan un 24,5% por la nueva dinámica del negocio por la utilización de diferentes instalaciones, reparaciones y actualizaciones con horario por servicio y mantenimiento también baja 8,1 lo mismo e impuestos tasas por menos y por último en los incobrables se debe al deterioro de la situación económica en Argentina que impacta directamente a los índices de incobrables los saldos financieros van superando 61.938 millones son 30,3% menos el año pasado por brecha negativa de 48.000 millones aproximadamente en diferencia de cada la deuda bruta alcanza a los 1.648 millones de dólares un 2% más que el año pasado se conforma a 62% en dólares 30% en pesos 5 en yuanes y el resto en cuarentena está acá en la conference call que hace dos años la deuda era un 95% en dólares la deuda bruta en el BIC que es lo que BIC da 2.34 el año pasado fue 2.01 que este número sigue creciendo el flujo de fondos da 40.052 millones un 3.6% mayor el año pasado pero el flujo libre de plata que se tiene sobre las actividades superativas venimos de las adquisiciones de propiedad de planta y equipo da 91.500 millones y se reduce el 6.4% justamente por tener los resultados de los EDITA en actividades superativas bueno bueno acá tenemos la diferencia de cambio que pasa en 91.150 a favor del año pasado 43.000 millones de pesos este año en cuanto a lo que es flujo de fondos bueno aumenta alrededor de 2.359 millones esto se da por bueno en menores inversiones justamente y se tiene un flujo libre de caja ahora viendo un poquito la presentación el flujo el flujo ¿cómo se dice? el flujo libre de fondo este flujo operativo desciende de 105.307 millones de pesos a 91.500 en dólares el cash flow pasa de 527 millones de dólares a 516 millones una baja son 11 millones de dólares esto por por gastos operativos principalmente algunas que tenemos que la deuda son brutas sobre BIDA dado 34 y la deuda neta dado 10 y acá como dije el 30% es en Argentina esto lo destaca 2 años o 3 era 95% o 5 solo 5% de pesos argentinos el maturi el vencimiento para este año en 614 millones de dólares de los cuales el 40% es en pesos estas son las transacciones que existieron o sea tanto las refinanciaciones como las nuevas creaciones de clases de obligaciones negociadas y por último la empresa para compensar el crecimiento del IPC del año basado aumenta los precios promedios un 18% en enero y un 9% en marzo es decir más de un 27% el 10 de febrero de 2023 emitió una nueva clase de obligación negocial del 2014 por 62,4 millones de dólares con dollar link más un porciento de interés adicional en esto es lo que digo porque tenía 78,6 contra un índice IPC de 98,8 o sea menos de 30 puntos porcentuales que el año pasado acá bueno le dieron un serpaso lo van a dar un serpaso tanto en junio como en marzo y ya le habían dado en noviembre un 17% de aumento en lo que no viene en género esto la liquidez se mantiene en 0,39 es decir el activo corriente es un 39% del pasivo corriente la soledad baja de 1,04 a 0,89 el valor del libro es 320,8 la cotización es 344,35 pesos la capitalización pulsativa de 641,6 billones de pesos y la pérdida de producción de 96,5 bueno es todo yo no lo tengo en cuenta esta acción la pérdida la pérdida es toda la pérdida que el ciclo se mantiene en Miller de Monter y la pérdida Gracias por ver el video